El responsable de transportes, Paul Amaro, informó que se viene realizando la inspección técnica de la Asociación de Mototaxistas de Chiclín y recalcó que la próxima semana se estaría realizando en el centro poblado de Sausal, resaltando que hasta el momento muchos mototaxistas no han regularizado su documentación y permisos respectivos, lo que va a generar problemas en próximos operativos. Estamos avanzando justamente con el cronograma, ya en Chicama estamos finalizando prácticamente con lo que es la Asociación de Chiclín y bueno, esperando que todos los asociados puedan acercarse para poder regularizar sus permisos, puedan regularizar sus tarjetas, para de esa forma también todos formalizar y tener un bajo índice o un menor porcentaje de informales, ya que también finalizado esto, pues se van a empezar los operativos, juntamente con la policía, la subprefectura, seguridad ciudadana, incluso también en alguna oportunidad se va a invitar también a la provincia para que puedan, como se han venido haciendo anteriormente, para que pueda regularizarse esto, ¿no? Digamos, el día de hoy toca a Chiclín, ¿no? ¿Qué es esta asociación? ¿Cuántos asociados tiene esta asociación? Bueno, Chiclín es una de las asociaciones que tiene el menor número aquí en el pueblo de Chicama, tiene un promedio de 15 personas, 15 asociados a 20 y bueno, se espera que al menos esta asociación pueda cumplir el 100% de sus asociados. Sí, correcto, el día de viernes, hoy viernes 22 de marzo, estamos finalizando prácticamente ya con Chiclín y para que puedan pasar, ¿no? Hola. Bueno, dígame, entonces Chiclín y Chicama ya creo que el día de hoy cierra, ¿en dónde faltaría? ¿En Sausal? Correcto, el día lunes y martes estamos cerrando también ya en Sausal con mi buen Jesús, se pide que, bueno, se puedan acercar, ¿no? Todos los asociados también para poder regularizar, ya que ahí también en Sausal estamos próximos a iniciar los operativos también. El 30, 40%, la verdad es que a diferencia o comparación del año pasado, es menos, ¿no? El porcentaje en este caso, la verdad es que yo creo que los asociados están esperando quizá los operativos para poder formalizar todavía, pero por eso se les pide que por favor puedan hacerlo de una vez, ya que luego pueden evitar cualquier inconveniente, ¿no? Un malestar, porque las personas la verdad es que hasta nosotros mismos nos... Y es un poco tedioso, un poco molesto quizá pararlo, realizar todo el trámite y, bueno, para que puedan formalizar algo que puedan hacer rápido y puedan hacer de una vez en estas fechas, ¿no? Lamentó también la ausencia de los mototaxistas en la última reunión que se programó con la Policía Nacional, su prefectura y serenazgo, demostrando su falta de interés. Casualmente, el día miércoles se realizó o se intentó realizar una reunión juntamente con los, en este caso con los asociados, al menos la mayoría de los asociados de las mototaxistas, para poder explicarles un poco cómo va a ser la temática o cómo va a ser la... cuál es la problemática en sí en cuanto a las motos. En esta forma, también ellos estén enterados de lo que se invitó, se realizó esta invitación, pero lamentablemente no llegó ni el 1% de los asociados, ¿no? Entonces, vemos nosotros ya la... de muchos mototaxistas en ese aspecto y, bueno, se piden, ¿no? Que por favor puedan tomarle más interés, ya que prácticamente de muchos yo sé que es su herramienta de trabajo y lamentablemente si es que hay el modo creativo y cae los motos, la molestia se nos la van a causar ellos mismos, ¿no?